hola chavales hoy vamos a hacer estamos en dragon ball 1 que tiene que tres hoy vamos a hacer fusiones versus fusiones vale caulifla vamos a cogerla con cale y la vamos a transformar a las dos no para que se transformen en que es la que es su fusión no ahora que estáis viendo las transformaciones vamos a jugar contra belletto super saiyan blue pero vamos a coger a caulifla y alcalde vale y vamos a cogernos a belletto blue para fusionarlas porque vais a ver que se pueden fusionar bueno ya lo visteis en el vídeo anterior que os enseñe lo que vienen siendo las funciones de dragon ball 1 que tiene 34 y bueno venga vamos a ver pensé que ibas a ser un poco más fuerte creo que ya es hora de que me provoques para pelear en serio y un ganada madre mía que poca vida tiene la caulifla hay que tener mucho cuidado porque solamente tenemos cinco barras de vida y belletto super saiyan blue quita mucha vida no podemos fusionarla todavía así que esperamos que esperar hasta que tengamos tres barras de energía vale dándole si no me equivoco era dándole al r3 y a la fecha de la izquierda vamos a ver el botón donde se transforman los personajes que me quedan me quedan me quedo una barra me quedo una barra para para poder funcionarme con cale a ver si podemos aguantar vale ahora ahora podemos fusionarnos vamos allá que fijaos que guapo chaval es que esta vez me encanta esto es es increíble que pueda funcionar bueno venga vamos a ver que es la contra pero si tenemos que transformarla también evidentemente aunque no tiene super saiyan blue solamente bueno lo que me ha hecho el cabrón hijo de puta eh pero que ataque tiene belletto aquí en este juego dios mío venga ven aquí toma ataque de que sea es muy rápida eh vale si señor vamos allá vamos a ir transformándola poco a poco tiene super saiyan 2 vale bueno el agarre no está mal el agarre de kefla venga vamos a ver ataque definitivo que pena tío no la ha dado tío y me engancha otra vez con su ataque que brutalidad eh vaya ataque que tiene belletto tío venga vamos a transformarla ya super saiyan 1 eh me falta el super saiyan 2 esta madrid esta es buenísima eh como reparte reparte mandanga de la buena eh la kefla vale vale madre es que tiene mucha vida tienen los dos mucha vida cuando se fusionan no puede ser tío otra vez tío que pesado eh con el mismo ataque siempre tío el macho deja de violarla ya cabrón venga vamos a ver si podemos hacerle el ataque definitivo menudo menudas galletas pega eh me parece increíble vale ese ataque es muy poderoso me iba a tirar la espada eh el cabrón hostio se ha puesto con el kayuke en el cabronazo no tío no puede ser hijo de puta se supone que así quita más vida ¿no? con el kayuke que cabrón de mierda que hijo de la gran puta toma hostia nada de refilón que cabrón bueno nos transformamos a ver oh la transformación que guapa chaval se ha tirado mucho rato para transformarse eh bueno esto es super saiyan 2 ya no tiene super saiyan blue la kefla te desapareceré en un instante ahí está y esto de regalo me lo esquivo aquí hijo de puta tío vale 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 madre mía como como reparte es que es increíble la kefla eh pega igual que son guanda en joven eh lo estáis viendo ¿no? madre mía chaval es increíble eh me hace lo mismo otra vez tío que violada por favor bueno pero muy poca vida ya los bots solamente 6 barras de vida esta vez tengo que intentar impedírselo que no me de con el ataque de nuevo vale vamos a recargar así entonces yo ¿qué pasa? no me puedes tocar el ataque definitivo no dejaré que lastimes a nadie más que mal si me parece más esto hostia lo que hemos hecho con el planeta chaval nos hemos cargado el planeta es muy poderosa la kefla mire mire ahora me está buscando no sabe dónde estoy el espe el velleto que guapo tío así en ruinas el planeta está muy bien pero está mal la verdad pero madre mía el ataque definitivo de kefla tío la debida que quita chaval encima rompe el planeta bueno bueno se ha quedado todo en ruinas ahí está me recuerda cuando Freezer luchó con Goku en el planeta no me es un caso igual este juego me lo para para esto mierda se ha chocado en la roca tío no puede ser vale ahí andamos le quedan muy poca vida le quedan 3 barras de vida bueno a mi me quedan 5 a ver si ya te das cuenta ojo ojo cuidado con el cañita ese que me va a tirar en ataque definitivo el cabrón venga lánzamelo lánzamelo hijo de puta venga ahora le voy a tirar yo el mío vamos ahí está hemos conseguido ganarle con los chocas de bola de fuego venga 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 hemos roto el traseo belletto tío a ver si ya te das cuenta bueno bueno menudo combate si Kefla se pudiera transformar en Super Saiyan Blue ya sería una chetada bueno si 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 están los bots si es que los ponen alguno habrá por ahí mira vamos a ver ven aquí ven aquí vamos a intentar recargar al máximo vale vamos a poner joder macho mierda no puede ser a ver voy a intentar recargar otra vez cuidado con el ataque cuidado le tiramos el nuestro vale 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 le quedan dos barras de vida han vuelto a chocar las balas de fuego me encanta cuando hace eso vale vale no podemos descuidar más porque si nos descuidamos es capaz hasta que nos gane todavía y no quiero nunca vamos a intentar recargar otra vez es que quiero hacer el Super Combo que me gusta pues no otra vez que se pone el cabrón con esto venga hijo de puta mira como eso no lo esquivas vaya combate que estamos haciendo madre mía vaya escándalo chaval voy a terminar con él ya si voy a intentarlo con el ataque definitivo pero primero no me deja tranquilo no me deja recargar vale ahora ahora vamos ahora si acércate ven aquí arriba si señor si señor eso es lo que quería hacer gente ahí está ya me he quedado a gusto y le vamos a ganar con el ataque definitivo vale pensaba que me iba a enganchar él a mí pero menos mal menos mal que no nos ha dado con su ataque bueno ahora vamos a cambiar vamos a hacerlo al revés nos vamos a poner a Belletto Blue venga aquí está el combate preparado para jugar bueno vamos a poner Goku vale y Vegetta para fusionarlos porque a mí me hace ilusión fusionarlos ¿no? y nos ponemos a Kefla directamente con la fusión venga vamos a ver esto tiene buena pinta eh porque el Belletto es increíble bueno este señor está muy bien si yo soy la que resuelve estas cosas tenemos problemas ahora mismo tenemos muy poca vida con Goku porque yo estoy viendo que es Goku normal con 5 barras de vida y hasta que no lo fusione pues no voy a tener mucha vida ¿no? ¿qué pasa tío? ¿qué ha pasado ahí? aquí estoy oye tenemos que tener 3 barras de energía para poder fusionarnos con Vegetta pero vamos a ver no los potala eh tiene que ser con los pendientes porque si no no tiene gracia vamos allá sin Super Saiyan Blue y sin nada tío bueno bueno no pasa nada pues ahora ahora lo transformo no hay ningún problema vaya con Kefla tío es muy peligrosa a ver si podemos engancharla con la espada venga vale eso es lo que yo quería y ahora nos transformamos en Super Saiyan Blue venga vamos allá ¿qué hace? ¿qué hace? el ataque definitivo cabrona tío no está mal no está mal venga ven aquí ven aquí toma vamos a transformarlo ya venga que me encanta cuando se transforma en Super Saiyan Blue tío es una pasada ¿eh? ¿tío? ¿le han cambiado esto tío? qué guapo es que estoy jugando a otra ISO diferente vamos esta tiene la espada perfecto vamos allá vaya ataque que tiene Vegetto Blue qué brutalidad chaval vale vamos a ver qué más tiene hay mierda joder más te quería engañarla por eso bueno por el momento vamos dominando lo estamos haciendo muy bien como te escribo como te escribo toma no tío que quiero hacer el desataque que me gusta mucho cuando tiran las espadas cortantes para abajo es que me encanta vamos a intentar hacérselo a ver a ver si ya te das cuenta a ver con el cayuken venga es increíble con el cayuken tío vamos a venga vamos a rematarla si me quedan cuatro barras de vida ya ya tiene muy poca vida chavales ven aquí que es la ven sube sube guapa sube a ver aquí que no te de miedo bueno habéis visto lo que he hecho ¿no? solo con agarrarla vale sí señor me ha salido lo de las cuchillas tío es que guapo quita muchísima vida cuando hace eso ay no lo he podido parar buena que es la venga ataca se queda parada así bueno bueno parece que me está dando un poquito la guerrilla venga vamos a por ella sí señor vamos a intentar otra vez no no son los más que los hemos esquivado que pasada que pasada chavales que Vegetto aquí en este juego es increíble venga vamos arriba 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 vamos me encanta cuando hace esto vamos a intentar vamos a intentar hacerle el ataque definitivo claro que es toma pero vamos con el ataque definitivo de Vegetto impresionante gente bueno pues nada en el siguiente vídeo nos vemos espero que os haya gustado este entretenido vídeo la verdad que una fusión entre los dos ha estado muy bien y bueno ya veremos lo que se me ocurre en el siguiente vídeo hasta la próxima gente muchas gracias por estar aquí gracias 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 por ver el video.